¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Qué miedo, loco! ¡No me jodas, hermano! Igua mujer... Ya, lo que quieras, hermano, lo que quieras Oye, cubano, escúchame, ¿me escuchás? Te quiero chupar tu p*** Oye, escucha Pepita, hay hombres guapos Escucha Pepita, hay hombres guapos Y está cubano Oye, estás con puro guapo este disco Orali, ¿qué sientes jugar con puro guapo, ahorita? Espera, voy a sacar la galleta Y ahora sí, ahora sí está con puro guapo Y me pegó, me pegó, y me pegó ¡Pum! Concha... ¡Me jodas! ¡Pum! ¡Uppercat! este ya lo hemos visto 100 veces gente ya no se pasen pues a la mierda dark master aquí está dark master el que me para diciendo huevada y media se puede quedar embarazada si tengo roces a ver en mi época no o sea a ver si tienes roces en muy poco esto me gusta estos perritos galgos primo porque no te rindes porque nunca lo hizo que tanto es ese perrito galgo mira oye ese perro primo mire ese perro galgo ese galgito mínimo 500 de los verdes si mínima ese galgito si lo vale así me lo compro papi sobre la infilidad de la madre de sus hijos el cuto Guadalupe señaló que había conversado con charnín castro y que ya la perdonada además resaltó que la fe del cuto sigue intacta que hago la otra o la gran duda por encima de todo la soberbia la arrogancia no te lleva a nada yo no soy nadie para decir poderme llorar y echarle toda la culpa a ella somos seres humanos se critica al hombre y a la mujer de la misma forma aseguró el ex fútbolista de universitario de deportes igual eres guapo de todos se quejan estos imbéciles hoy el auron play a los 11 minutos hermano es diferente pez hermano acá no dices que yo tengo mi llamita mis choclitos tengo que recoger mis semillitas tengo mi el pelo le tengo que sacar no pelo no tengo una responsabilidad muy grande aquí llamada peluchín hermano por eso es que demora un poco vas a disculpar o sea no puedo dar de comer a mi perro no puedo sacar un rato a mi perro con chat acabo de llegar de la calle animal he estado haciendo cosas ahhh jajajajaja jajajajaja Uy, está medio gozo, creo. Le ha hecho gozo su timing. Gente, perdí el control. Ya no hay escape. Calla. Ya no saben qué hacer. Gente, tengo que preguntar, ¿cómo es que has ido para costear todos sus gastos? O sea, tengo entendido que el juego no es ni mi**. O sea, no he estudiado ni siquiera una cabrera técnica. No es profesor, no es nada. O sea, simplemente es un payaso virtual, nada más. Pues yo me pregunto, ¿cómo hace para pagar tetas operadas, para comprar bolitos de concierto? ¿Cómo hace para viajar, darse el lujo de ir a restaurantes VIP? Cuando el huevo solamente ha generado en toda su vida disque profesional 6.832 dólares. Y dice sus seres insignias son Morphling, Panto y Aerocopter. Oye, hermano, o sea, normal te acepto que hagas bromas. Acepto, normal, que digas que gané solo 6.000 dólares, que no tengo carrera ni carrera técnica. Pero que te burles de mis héroes signature, que son la Phantom, el Morphling y el Gyrocopter. Eso es porque tú nunca me has visto jugar, hermano. Que risa, huevo. Liga Pro Gaming. Que asco, huevo. O sea, acá tengo la mayor tri de todos. Y es que realmente, gente, yo pensé que era joda. Pero realmente su padre le compró a alguna empresa a este imbécil. Porque el huevo no sabe hacer nada. Solamente le das a sus apuestas, esas fijas, huevo. ¿Y saben cuándo es fija, huevo? Cuando la ganancia es de 1.01, huevo. Huevo, que asco. Así que mi hipótesis es que su padre le compró a mi hijo y yo le dije. Papito, papito, por favor, papito, por favor. Nunca más me vas a entrar a esos papito, 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 por favor. Por favor, comprame un restaurante, papito. Papito, papito, por favor, papito. Comprame un restaurante, dame una casa, lo voy a vender, papito. O sea, no hay más, ¿no? Para que veas, ¿no? Yo tengo mi laptop, para que veas, es la VLOGFLOW X3. ¿La VLOG? Me costó... ¿La VLOG? Lo compré en el 2021. ¿La VLOG? Ah, ¿quién vas a decir? No, no conozco, la verdad. La VLOG. La VLOGFLOW. A ver, hermanito, escúchame. Si ha costado tu laptop 3.000 soles, si ha costado 6.000, 12.000, 15.000, 18.000, 21.000. ¿Tú crees que eso es algo bueno? O sea, ¿tú crees que porque costó 21.000 y no costó 5.000 significa que eres mejor, que tienes plata o algo? Y por último, si vas a mostrar tu laptop, tu disque laptop, ¿por qué no muestras sus especificaciones técnicas? O sea, ¿quién te muestra y dice, tengo tal laptop? En vez de mostrar, brother, mira mi laptop, aquí está, para que veas, mira sus especificaciones técnicas. Y lo pones desde tu prueba PC, pones ahí las specs y nos muestras. Esa es una clara prueba de que te da vergüenza mostrar tu laptop. Ya bueno, locos, les voy a explicar ya. Lo que yo quiero decirles, porque no es responderle a él, sino contarles. Mira, hermano, mi viejo a mí no me da ni luca, bro. Porque simplemente es algo que, como yo les he contado muchas veces, yo he quedado con él eso hace muchos años. Y mi viejo a mí nunca me ha mantenido, desde hace 10 años siquiera, no me mantiene, no me da, como se dicen, empresas, hoteles, casas, no me da nada, bro. Y no, tampoco le pido nada, porque no es lo que yo he quedado con él, ¿entiendes? Entonces, si me diera algo, te diría, tampoco tendría algo de malo, o sea, ¿por qué tendría que ocultar algo que es normal? Yo estoy seguro que acá al 80%, sus viejos todavía le siguen ayudando en algo, ¿no? Y eso es normal, ¿qué tiene de malo, loco? Entonces, ya te estoy diciendo, si tú me dices, y el restaurante, y esto, y el otro, ya te estoy diciendo la verdad. Mi viejo no me ha apoyado con ningún luca nada, ni nada, ¿no? Segundo, bro, si yo he ganado acá 6.800 dólares, imagínate que yo he ganado 6.800 dólares, ¿qué problema, mano? ¿Qué tiene de malo? O sea, no tiene nada de malo, loco. Yo te puedo decir tranquilamente, y nunca yo he dicho que tengo plata. Yo considero que no tengo plata, pero bueno, en algún momento, o en algún momento, sí he ganado buena plata, ¿no? Y así como he malgastado la plata, también he tenido plata en algún momento, también en algún momento he estado misio, he estado con luca, ¿entiendes? Segundo, si trabajo, ¿no? O tengo una carrera técnico, no tengo, pues eso es una pena para mí, ¿no? Según tú. Pero, normal. Solo es joda, hermanito, yo es mi Zebander Kispe Kama. Ya, peor a ti, te dije. Una semana no vuelves, concha. Ya, ahora vas a tener que comentar con tus videos. Yo siempre he tratado de ser inteligente en las pocas cosas que he hecho. O sea, según yo, ¿no? No digo que lo he logrado. Pero, por ejemplo, esto que ves acá de la Liga Pro Gaming, ha sido una de las primeras ligas en Perú que ha habido antes de ESB, casi a la parte de 4D. Cuando 4D no era 4D. Y hemos tratado de sacar torneos y cosas de esas. Entonces, esto era un trabajo para mí. O sea, yo iba siempre a la LPG, sacábamos torneos, sacábamos sponsors. He ido a hablar con el manager, con el gerente de Movistar. Hemos ido a hablar con el top de PepsiCo. Hemos ido muchas veces porque yo con Luis Carrillo, que era el jefe, el dueño, era su mano derecha. Entonces, íbamos a otro lugar, íbamos a otro lugar. Hemos viajado en Buenos Aires con el gerente de Movistar. Hemos ido a ver un festival de videojuegos. Hemos hecho muchas cosas chéveres. Pero eso era parte de lo que yo hacía, bro. Entonces, yo, así tú digas que no he hecho nada o lo que sea. A pesar de no tener nada, como tú dices, no soy nadie. Soy un don nadie. Igual, prácticamente me he inventado mi propio trabajo. O trabajo de algo que a mí me gusta, ¿no? Y lo he logrado bien. Lo he hecho chévere. ¿Qué hace Smith Evander Kispe Kama, no sé, en su trabajo día a día? A ver, vamos a tratar de no menospreciarlo y tratar de adivinar qué hace. Porque primero, está más que claro que este es mi CPP. Segundo, asumimos que este huevón no es profesional. ¿Por qué? Porque por su forma de hablar, por cómo es, cómo se trata de jactar. Que trata de mostrar a sus rojos, ¿no? Si él fuera profesional, ya lo hubiera dicho, ¿no? Hubiera agarrado en cualquier video, hubiera dicho, yo soy ingeniero de minas. A lo mucho tendrá una carrera técnica, ¿no? Entonces, ¿cuánto gana Smith Evander Kispe ahora al mes? Vamos a asumir, ¿cuánto está el sueldo mínimo? Como mil lucas, ¿no es cierto? Vamos a asumir que Smith Evander Kispe trabaja. Si es que trabaja, vamos a ponerle que ya es trabajador. Que es trabajador, que está en su planilla. Y que es un técnico que, pues, tiene un trabajo estable y bueno. O sea, no estamos siendo cagones. No estamos diciendo que es un vago. Digamos que siendo prudentes, tratando de no ser cagones, que gana dos mil lucas. ¿Ya? Dos mil lucas. ¿Está bien? Digamos. ¿Ya? A ver, mira, hermano. Te voy a decir algo que nunca le he dicho a nadie, ¿ya? Yo, en esta CLPG que hice en la lista, si ustedes me ven o ven las antiguas LPGs. Yo era de estos brothers que cuando tú veías la Liga Pro Gaming, yo estaba o bien casteando una partida. O bien haciendo alguno de los programas como Dota Zone o algún programa de estos, ¿no? Chéveres. O algún, o por ejemplo la cobertura al TI, cuando viajamos al TI, algunas huevadas. O simplemente estaba de analista en Pixivans. Así como a veces están en ESB, ¿no? Entonces, yo hacía eso, ¿no es cierto? Y ahí es donde aparece esta huevada que dice LPG Analista 12345, ¿no es cierto? ¿Ya? Mira, hermano. Yo me sentaba ahí y veía un VO3, ¿ya? Me veía un VO3, ¿ok? Veía, digamos que los inicios de Viscos contra, no sé, pues imagínate el Moon, ¿ya? Era un VO3. Que digamos que acababa 2 a 0 por Viscos, digamos, ¿no? Yo estaba ahí 10 minutos para el draft del Game 1, 10 minutos para el draft del Game 2 y despedía 5 minutos. O sea, estaba 25 minutos ahí, ponte, ¿ya? Por esos 25 minutos a mí me pagaban 700 soles. ¿Por qué? Porque yo me ponía un precio a mí mismo, trataba de hacer mucho trabajo por detrás, research, todo. Me encargaba de otras cosas y me daba mi propio valor. Hay muy poca gente que le pagaban así por un VO3. Son pocas las personas que algunas yo he visto como Choco u otras personas que cobraban así. Habían otras personas que les pagaban 100 soles por VO3, 50 soles. Habían personas que lo hacían gratis. Cada uno en su momento, ¿entiendes? Entonces, ponte hermano. Yo, casteando 3 VO3, ¿ya? 3 VO3 ya ganaba más que lo que tú ganas ahorita al mes. Entonces, cuando tú vienes y tú me dices, brother, eres un don nadie. ¿Qué? ¿De dónde sacas plata? Brother, yo veré, pues. Estaré estafando. Seré un carero, seré un cobrador o lo que sea de combi, lo que sea, hermano. Pero viene un baboso con su carrera de cenatino. Que eso, si es que la tiene, porque le acabamos de inventar una carrera. Se viene a cagar de risa diciéndome. Ja, ja, ja. ¿Qué haces tú, huevón? ¿De dónde saca plata este huevón? Mano, ¿pero qué te importa, hermanito? ¿Por qué no trabajas tú? ¿Por qué no tú avanzas? ¿Por qué tú no sales adelante, hermano? ¿Y por qué tú no, así como yo, te vuelves un estafador? Y cobras un día a un huevón de una empresa. Le cobras 15 mil soles por un trabajo de supervisión de un mes y medio. Haciendo una chamba que otra persona no lo puede hacer. ¿Por qué no sabes? Aparte de eso, hermano, yo en un momento era el manager de la LPG. El eSports Manager. Como muchas veces escuchaste. Y mi sueldo ahí estaba por encima de los 5 mil soles al mes. Solo por ser el eSports Manager. Hacía muchas cosas. Era también un trabajo muy suelto. Pero tenía mi paga, huevón. ¿Y tú crees que hay otro huevón que le pagaban así? ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Que yo soy un estafador o que yo me caí ahí de suerte? No, brother, yo me buscaba en propia chamba. ¿Cuántas veces reuniones con este huevón les demostraba que yo era realmente un brother que estaba inmerso en los videojuegos? Que prácticamente respiraba de juegos. Y no solamente de Dota, sino de League of Legends, de CSGO, de StarCraft, de los shooters, de Valorant, de Fortnite. ¿Crees que le estoy respondiendo a un baboso que no puede ni pronunciar la letra R apropiadamente? Esto yo les estoy contando a ustedes. Así como el otro día les conté acerca de una de mis ex. Así como cuando me da la gana de abrirme, me abro y les cuento algunas cosas. Es así. Pero no les cuento por otra cosa. Los talentos por castear una semana y media de TI se llevaban 3 mil dólares. Y esos son los pagos que les hacen a los casters. Un caster en inglés a Tobey One solo por castear la final. Solo por castear esa final le daban 20 mil dólares. Entonces, si tú vas a venir a burlarte de una persona que hace eso, normal papi, búrlate. Pero es mi demanda el quispe. A ver, ¿con qué te estás burlando, hermano? ¿Con qué? ¿O vas a venir a decir que eres astronauta? Que acabas de regresar de la estación espacial. O sea, ¿con qué cara te estás burlando, hermano? Porque luego acabo el stream y tú, ¿qué vas a hacer, hermanito? ¿Vas a seguir yendo? ¿Mañana tienes examen final en el Cenati? ¿Qué vas a hacer? Entonces, antes de burlarte de mí y de mis ganancias, te digo, un rato está bien ya, da risa, hermano. Pero luego no te da pena a ti mismo, hermano, ser mi CPP. Estar todo el rato pendiente, jodiendo todo. Y ni siquiera averiguar bien, hermano. Cuando la LPG... Para mí la LPG ha sido algo muy chévere, bro. Porque no ni siquiera por la paga y todo, sino porque era bacán organizar torneos. Muchas veces hemos organizado torneos de Street Fighter, de Tekken. Venía el label del maestro cuando todavía no era tan... O sea, ya era muy bueno, pero no salía todavía del Perú. Les hemos ayudado a salir. Al Pícoro, que era muy bueno en Street Fighter, antes de que vaya a la CAF con Pro Tour. No hay forma de que ustedes me puedan decir algo y que yo pueda sentirme mal, porque todo lo que he hecho... Claro, no soy un profesional, es la verdad. Dejé mi carrera en el sexto, séptimo ciclo. No lo soy. Y tampoco lo voy a ocultar. Pero tengo algo que muchos profesionales no tienen, ni van a tener en toda su vida. También, por otro lado, que es que he podido hacer de mi sueño un trabajo y he podido disfrutar no uno, no dos, no tres, quizás más de diez años haciendo lo que a mí más me gusta. Entonces, cada quien parte su camino y cada quien toma la decisión que quiera. Si tú eres feliz siendo profesional, chévere. Si tú eres feliz limpiando waters, chévere. Probablemente más adelante me vaya muy mal. Probablemente más adelante me vaya bien. Probablemente más adelante invente otra cosa o suceda otra cosa y esté normal. Pero no se sabe, loco. Pero al menos hasta el momento no podría arrepentirme de nada de lo que he hecho. Tengo amigos que son de mi colegio, mejores amigos que son profesionales, que son exitosos. Y que obviamente, de alguna manera u otra, los envidio de una manera sana porque han llegado muy... Son unas personas muy capas, ¿entiendes? Pero ellos también a la vez me admiran a mí porque muy pocos o casi nadie de ellos ha podido cumplir el sueño que ellos querían, ¿entiendes? Todos han seguido esa corriente y han seguido estudiando. Y les va mucho mejor por algún lado, pero por otro lado también, sí, obviamente me envidian. Pero tú acabas stream, ¿y qué tienes que hacer, hermano? Probablemente tienes que ir a tu estera, tienes que ir corriendo rápidamente, tienes que tomar tu mototaxi, tienes que ayudar a tu viejo a recoger los toldos porque mañana les va... Tienes que ir a tapar a los cuyes porque les va a pasar la helada. Tienes que hacer muchas cosas, hermano. Entonces, ¿tú crees que yo me voy a sentir mal si yo sé la realidad de la mayoría de la gente aquí? O sea, ¿tú crees que realmente un huevón que a mi lado es un clown, es un payaso, me va a hacer sentir mal? Como en algún momento, por ejemplo, le paré bronca al invoque Dota, ¿no? Hasta que se puso... Mano, es así la vida.